Ahora, cántale al Perú Como quieres vivir de todo lo vivido Como quieres que yo le quede amarte Si tú eres mi vida, aire que respiro No hace mi motivo para yo vivir Dile, dile, dile Como quieres vivir de todo lo vivido Como quieres que yo le quede amarte Si tú eres mi vida, aire que respiro No hace mi motivo para yo vivir Escúchalo El amor que yo te digo es puro y perdido Amor verdadero yo te he dado No me importa el dinero, lujo, si fortuna Solo me importa es para que me quieras ¿Cómo, cómo, cómo? El amor que yo te digo es puro y perdido Amor verdadero yo te he dado No me importa el dinero, lujo, si fortuna Solo me importa es para que me ames Eso es mentira ¿Qué vas a decir ahora? Solo me importa es para que me quieras eso Pero qué querido día y noche No ha sido suficiente Porque tú querías joyas, carros Departamento No ves que solamente trabajo como locutor y almador Y dice Como quieres vivir de todo lo vivido Como quieres que yo le quede amarte Si tú eres mi vida, aire que respiro Razón y motivo para yo vivir Una más, una más Como quieres que olvide todo lo vivido Como quieres que yo le quede amarte Si tú eres mi vida, aire que respiro Razón y motivo para yo vivir El amor que yo te digo es puro y sincero Amor verdadero yo te he dado No me importa el dinero, lujo, si fortuna Solo me importa es para que me quieras eso Eso es falso Esta con las letras de tu joyita del Perú Y la música de Emilio, no fue ¿Qué tal composiciones? Una vantacita y otra vantacita Una vantacita y otra vantacita Joyita, joyita del Perú Quiero tomar esta noche y embriagarme Olvidarme de tu nombre traicionero Yo soy niño que me pido curando Es el dolor que llevo en mi corazón Quiero tomar esta noche y embriagarme Olvidarme de tu nombre traicionero Yo soy niño que me pido curando Es el dolor que llevo en mi corazón ¡Vamos! ¡Gózalo! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Báilalo! ¡Vamos, Chely, de esta diversión! ¡Feliz o no mástico! ¡Za, za, za! ¡Zapateadito! ¡Za, za, za! ¡Báilalo! ¡Dale, dale, joyita! ¡Rico! ¡Dónde son los aplausos!